Bueno, saludos a todos una vez más, gracias por estar por aquí Como ven en el título, vamos a hacer el... Perdón, los 100 Challenge, que así los llamo para acortar Porque hay demasiadas traducciones para el nombre del evento actual de Sayaka Surfer Porque no me acuerdo el nombre del evento Está en el título del vídeo En fin Como siempre, muy probablemente voy a usar mi equipo de siempre Si han visto otro de mis vídeos barra directos de estos Challenge, pues ya sabrán cuáles son Así que, vamos entrando Primero, vamos a empezar por el primero Como usualmente hago Este no es Este en algún momento lo habré usado, supongo Este también en algún momento lo habré usado Bueno, ese es el que siempre uso Ah, como normalmente no se puede entrar a esta configuración De equipos Pues está así Vamos a ver Nemo A ver ¿Dónde puedo poner esto? Supongo Sí, vamos a ponerte esto Quiero ver una cosa Quiero ver si puedo poner más mitos Aunque creo que no No, ya tengo tres Está bien así Sí Bueno, vamos a empezar Interesante que solo haya Dark y Aqua en esto Bueno Me parece raro, pero bueno Por mi bien Ojalá no sea horrible Interesante Quiero ver cuánta vida tiene esto 140.000 ¿Tú cuánta vida tienes? Ah, ¿qué tienes aquí? Así que tienes Muchos Skill Quicken Aunque duran solo un turno Yeah Bueno, vamos a ver No me acuerdo cuál es la A ver No es esta Es esta de aquí Claro, por eso tú no tienes mito Vamos a usar esto por si acaso Buah Hace un montón de tiempo que no hago Esta clase de peleas Así que No me acuerdo muy bien cómo iba todo esto Lo cual es Es malo Eh, ya Vamos a hacer esto Muy bien Eh Pues por mi bien esto Bien, ya pude también Mientras estaba abriendo también el Chat en el celular A ver qué hará Sayaka Si lo pongo aquí no pasa nada Así que Darkness Bueno, está bien No me quiero gastar todos los buffs ahorita Pero Bueno, no pasa nada Eh, cuál es el mínimo De tu sim 30 Ok, 30 Aunque tampoco eso me importa No me importa tanto todas las estrellas En este tipo de challenge Ok No De preferencia que no peguen Madoka Ok Madoka va a tener que pegar Sí o sí Mmm Bueno Espero que se esté escuchando la música Aunque bueno Tampoco es tan importante Supongo Ok Siguen con Darkness Supongo Bueno Está bien Bueno Esto lo hubiera usado antes Creo que Hasta que no Como se diría Me acostumbre de nuevo a estas peleas O sea Luego de pasar esta tal vez funcione Luego de acostumbre un poco Lo voy a hacer un poquito mejor Porque hoy ya siento que no lo estoy haciendo del todo bien Por ejemplo A todos los turnos debería mirar las skills que puedo usar ¿Cuánto dura esto? ¿O es que me lo están recargando a cada rato? Un turno más Ok Un turno más Bueno Ok A ver ¿Cuánto vida te queda? Exactamente Ah Ok No Seguro va a fallar los tres O bueno Dos Falla el último Vaya Qué suerte he tenido No falló ninguno Creo que voy a intentar hacer que Esta pantalla quede Bien para poder ver el chat Y el juego al mismo tiempo en la pantalla Ahorita puedo ver un pedacito Como curiosidad Ah Ok Sí No Me sigo sintiendo raro Creo que ha sido porque Ha pasado demasiado tiempo Desde que he hecho estos Challenge Guau Sí No Demasiada vida ¿Cómo serán las otras oleadas? Y bueno Como salió Sayaka Surfer En la primera oleada Del primer Challenge Entonces Estoy satisfecho Porque pues Al menos sale ¿No? Han habido algunos De estos En los que No sale la unidad nueva Y es un poco decepcionante Cuando pasa eso Pero bueno Al menos ya salió Con que haya salido En este Ya es suficiente Ya Eso es un problema Más o menos Me voy a demorar Muchísimo En esto Oliado Con un equipo Blast Supongo que sería Más rápido Pero me gusta usar Este equipo Siempre Es como que Me da igual No me acuerdo Que dan Por hacer las tres estrellas Creo que dan Magia Chips El ticket Te lo dan igual Por acabar todo Así que Es como Y pues aquí Lo importante Es el ticket Ya veo gente Viendo esto En youtube Saltando Esto Porque va a demorar Demasiado Demasiado Esto se supone Que Debería evitar Que me pongan Los debuffs azules A ver Ojalá Yo voy a subir De volumen A esto A la música Ah Solamente Te he bloqueado Es verdad Bueno Al menos Lo bloqueé Este turn Las magias Las voy a usar En el siguiente Turn En la siguiente Oleada Creo Ya en este He tardado Tanto Que Pues Prefiero Terminarla Así Sin usar Nada Estaría genial Que el de abajo Bueno Veríamos Bueno Bueno Ahora solo Me meten Uno Al menos Un debuff Por turn Tal vez Era mejor Matar a Sayaka Al final No lo sé Pero es que Como que da Más miedo Dejar a una chica Mágica Viva Que a los Familiares Probablemente Esperemos Que no Pero Esta oleada Me va a tomar La mitad De turnos O sea Para tener Las tres estrellas Necesitas hacer Con 30 turnos O menos Y pues eso Probablemente Me tome más Probablemente Me tome Los 15 Que es la mitad Veremos Bien Bien Al menos Bueno Parece que solo Me va a tomar 14 turnos Yeah Bueno Uno Dos Tres Bueno Ya tienen Todas Doppel Ojalá sea útil En la siguiente Ola Para poder ir Un poquito Más Rápido Ok Otras hay Aga playera Pero Esta es Pues Como le diría Mirror Bueno Vamos a tirar Cuanta vida Tienen estas cosas 120 mil Y 200 mil Ok Vamos a usar Una Mito Aquí Vamos a hacerlo Así No Así Prefirí usar El primero Del doppel De Nemo Para Buffear Pero Es que Si tengo La suerte De que se muera Todo Con el doppel De Toca Nemo Así me ahorro El doppel De Nemo Pero seguro Que no se van A morir Todos Lo veo complicado Oh Genial Ahí me ahorré El doppel De Nemo Genial Genial Ok Muy bien Veamos Ahora Bueno Dudo bastante Que esto vaya A ver No va No va a salir Igual Porque los doppels De Hiroha y Madoka No van a hacer Tanto daño Pero Bueno Bueno Ahorita He buffeado Ah no 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 Si Vamos a hacerlo Así Uno Dos Voy a usar Los tres Sí A ver Sayaka Se debería Morir No sé Si estoy Bien posicionado Con la cámara Ah no Si Si estoy Ya Muerta Ok Un Genial No vi Cuanta vida Tenían Pero Pensaba Que nos Iban a morir Con eso Ok Y esta Está estoneada Por algún motivo Me da miedo Esto Me da miedo Me da miedo Tengo miedo Gracias Para Españoga ¡Pab persuadvería! Sonido Ai Me da miedo Es Bien ¡Poderse, Por algo está estoneada esa Saiyaka. Por algo lo está. Espero no descubrir por qué está estoneada. Espero no descubrirlo. Quiero matarla antes. Quiero ver qué me han metido. O qué han querido meterme porque no necesariamente ha funcionado. Uno de reducción de daño. Muy bien. No hay problema. Ah, mejor era el de Madoka. Bueno, no lo vi. Muere que... casi. No, pero la mato. La mato ahora. No hay problema. Y pues ahora, en vez de ser lo que dije antes de... Por lo menos tiene que salir una Saiyaka playera en estos Challenges. Pues han salido demasiadas. Han salido demasiadas. Ya se pasaron con eso. En fin. A ver. Bien. Al final no descubrimos por qué... Ah, rayos. Bueno. No descubrimos por qué estaba estoneada. Y es mejor así, sinceramente. A ver si en ese turno podemos cargar un poquito más la magia. Las barras. Mmm... Ya ves que de un golpe se van a morir. Así que... Vamos a hacer esto. Sí. No. Mmm... Ah, sí. Así cargan un poquito. Ya está. Ok. Última oleada. A ver, vamos a ver. Veamos qué pasa. Saiyaka playera. Otra vez está... Estuneada. De nuevo, no quiero descubrir por qué lo está. Prefiero no saberlo. Voy a usar las dos de Mito. Y... Creo que no tienen nada más, ¿no? Por si acaso voy a mirar. No tiene ningún buff que tenga que quitarles. No tengo que activar nada más. Eh... Ya. Muy bien. Creo que todo está bien. Vamos a hacer esto. Uno. Dos. Y... El de Hiroha. A ver. Mmm... Creo que era mejor el de Madoka, ahora que lo pienso. Pero bueno. Era para cargar el MP del de Hiroha. Por si necesitaba usar uno, otro doppel más en el siguiente turno, ¿no? Pero bueno. Bien. Genial. Y como vemos, la primera oleada fue la más fastidiosa, entonces. Por suerte. Por suerte. Por suerte no todas fueron así. Porque hubiera sido horrible, sinceramente. Hubiera sido horrible. Y ahí tenemos nuestras cinco Magia Chips que no nos sirven para nada. Más o menos. Aunque yo ya puedo vaciar la tienda de Magia Chips si quiero. Pero no. No quiero. Hacerlo. Ok. Vamos al siguiente. Aquí tenemos... Light Void. Aqua Flame. Ok. Nemo. Ojalá no vaya a sufrir. Bueno. No hay nada más que mover. Porque no voy a cambiar nada. Así que. Vamos ya. Mmm... Ok. La primera... La de la primera oleada siempre... Es un poquito más dura. Así que. Vamos a meterle estas cosas. Ah, claro. No. Tiene la botellita. Bueno. Lo intenté. Mmm... Ok. 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 Eso... Eso va a ser molesto. Eso va a ser molesto. Con... Escribiendo... Perdón. Esquivando tanto... Va a ser un fastidio. No creo que tenga... No, no tiene eso. No te puedo quitar eso, ¿no? No, no te lo puedo quitar. Ojalá se pudiera. No tiene... Teniendo en cuenta el tiempo que me voy a demorar en... A darla, puedo usar esto por si acaso. Probablemente no me haga nada con eso. Ah, esta va a tirar magia rápido. Ya me di cuenta. Sí. Va a tirar magia rápidamente. Es muy probable. Sí. Ya lo vi. Ya saben. Traigan anti y veido. Aquí. Bueno. Según mis cálculos no debería cargar magia en este turno, ¿no? Bueno, sí. El turno de ella sí, pero no... Antes de... Que le toque, no. Ahí está. Bien calculado, supongo. A ver. Ya tiene para tirar magia, ok. Pues vamos a usar el de... Mito. Y... Tenía la esperanza de aclarar la magia de Madoka, pero pues no. No salió. Pero con Mito es suficiente, en realidad. Espero. Bueno. Igual es la primera oleada y si no era suficiente, pues... Reiniciar no... Rehacer la pelea no va a ser horrible. Es horrible cuando ya vas 30 turnos y tienes que reiniciar la pelea desde el principio. Eso sí es horrible. Ahora que lo pienso, esta es single target. Tal vez me mata una. Mmm... Ok. No me acordaba hasta que empezó a tirar lo que era single target. Pero bueno. Y ahora va a esquivar fijo todos los... Ah no, espera. Puedo quitar de eso. Aunque bueno, igual tiene pasivamente para esquivar. Así que como que... Es un fastidio igualmente. Esto va a tomarme un montón de turnos. Demasiados. Para mi gusto. En fin. No. Bueno, ya sé que ese es el objetivo de estas cosas, ¿no? Que te tome un montón de turnos a ser, ¿no? Pero si están esquivando a cada rato, pues es muy molesto. Al menos a mí me fastidia demasiado Me fastidia mucho más que me esquiven a cada rato Que cuando tienen mucha vida Porque dices, bueno, al menos así bajando vida Cambio aquí, no tengo forma de que deje de esquivarme Probablemente lo que voy a hacer ahora es tirarle a Doppel de Nemu Y ya, porque con todos los demás Doppels cargados Ya siento que es una pérdida de tiempo es quedarme pegándole en la primera oleada Así que vamos a tirar el Doppel de Nemu Y que se muera Creo que esto ni va a ser necesario, pero bueno Esperemos, esperemos que el Doppel la mate Debería, no, tampoco tiene tanta defensa Ya está Ok Bueno, esperemos que Nemu no muera aquí Esperemos que esta sea la única Flame que hay, por favor Bueno, Nemu Ya que tal vez mueres Perfectamente Nemu podría morir en este turno Voy a hacer que use todas sus skills Ok, ya está Ahora Ah, bueno, esta es stuniada Este turno es medio Ah, ok, no tengo que hacer nada Bueno Ya que estamos Vamos a hacer esto así Para cargar un poquito de MP Por si muere Nemu Luego la revivo y tiene más MP En su barra Ok ¿Cuánta vida tienes? Bueno, tienes bastante, pero No sé No quiero usar magia aquí Veremos que pasa, a ver En realidad, ahora que me doy cuenta La segunda skill que usé Luego del Spirit Enhancement de Nemu Eh, fue No debía haberlo usado Fue un desperdicio de La memoria de Mito Sí, me acabo de dar cuenta Se acaba de poner resistencia Forest O me parece No, no puede ser Sería una tontería Eh, sí Se puso resistencia Forest Esto, o sea que Nemu no le va a pegar nada Bueno, qué bien que no voy a pegar Con Nemu, ¿verdad? Qué bien Aunque me hubiera gustado Curarla, pero bueno Vamos así Voy a usar esto por si acaso ¿Por qué no? Ah, bueno Puedo quitarle eso Bueno, puedo quitarle varias cosas A ver Uh, bien, le quité todo Mejor todavía Mejor todavía La música está demasiado Baja Barra tranquila Necesito algo que suene más Bueno Pero bueno Que se quede ya así Ah Se bufeó de nuevo Por gusto se lo quité Ahí está Nemu Recibiendo pelotazos En fin Bueno Bueno Para lo que dije antes Para que cuando Nemu muere La reviva pues Tenga más MP en su barra Quiero ver ¿Qué? 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 Eso no me gusta Si no hubiera usado el Spirit Enhancement de Tocanemori antes ahorita le quitaría ese escudo y usaría el Doppelderen pero pues supongo que ya no puedo lamentablemente y esto debía haberlo usado hace rato y no lo hice no, no me di cuenta, debía haberlo hecho en fin ok con suerte Kyoko va a fallar todos sus ataques con mala suerte no va a fallar ninguno y con muy mala suerte me va a tirar su imagen de Siyen pero bueno como es multitarget ahí Siyen no me da tanto miedo aunque Madoka probablemente muera eso sí me eso sí no quiero que ocurra no quiero que se muera Madoka Nemo va a morir fijo pero no quiero que se muera Madoka qué fastidioso vamos a usar esto no uy no uff casi la me logro no 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 primero así uno luego esto estás orando un taladro alguien está taladrando odio a esa gente taladren en el mediodía cuando no estoy en la noche mejor taladren en la noche que a esa hora yo no yo no duermo casi ya yo ya sabía que no se iba a morir en realidad le he bajado bastante más de lo que planeaba pero ahora con el bug de Madoka y mito teóricamente no me debería matar a nadie ah bueno Nemo murió bueno no se puede hacer nada tenía la vida como en la mitad tampoco tampoco podía pedir a mucho en fin ok no si está bien puedo quitarle no da igual así está bien genial un poco innecesario al final pensaba que no moría de un golpe ok de nuevo una sola bueno voy a usar esto voy a usar el doppel de Hiroha y esto así no se va a morir obviamente pero quiero revivir a Nemo de una vez y empezar a cargar el MP de Hiroha le bajé poquísimo era de esperanza Hiroha me da un poquito menos de miedo especialmente porque no es flame es aqua entonces como que no no es tan fastidioso ok bien ese turno no puedo hacer cualquier cosa más o menos vamos a hacerlo así espero que haya alguna oleada en la que haya varios enemigos porque si no va a ser un fastidio podría matar no ya que la voy a matar sin magia pero bueno al menos sin la magia de Nemo doppel sin el doppel de Nemo el salvavidas no te ha dado poderes ah ok me va a tirar magia ahora vamos a usar esto no se si mete debuffs así que por qué no ok ah ah bueno ya no tampoco hay mucho para escoger ok ya tiene como un tercio eso me ha enojado bastante mucho mucho me ha fastidiado mucho eso eso que acaba de ocurrir me ha molestado mucho 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 no no la magia que se haya curado antes de tirar la magia me ha molestado tanto que por si no la mato con el doppel la voy a matar con el doppel de Tocanemo aunque no creo que sea necesario tremenda pérdida de turnos tremenda pérdida de turnos me has hecho hiloja playera me has hecho perder un montón de turnos ahí de una forma super tonta bueno bueno si alguien está viendo esto ahora o después pues ya saben hiloja se cura un montón voy a usar esto ok genial esta también parece que carga magia un poquito rápido creo que este lo puedo hacer en hasta 40 turnos para tener las 3 estrellas aunque como ya dije no me importan todas las estrellas ok y eso ha sido una carga bastante rápida estas creo que tienen multi target si no me equivoco así que tampoco me da tanto miedo por así decirlo si 40 turnos pero igual preferiría voy a quitarle eso me molestan esos escudos en este turno ah bueno no como está con charm no me va a hacer nada iba a decir en ese turno fijo me tira su magia pero no como tiene charm no va a hacerlo así que puedo hacer casi cualquier cosa bueno más o menos entre comillas ah no me hubiera tirado magia pero bueno en ese turno si ya tira magia fijo super fijo así que vamos a protegernos con esto y algo más no y ahora vamos a ver el doppel de Madoka bueno y esto supongo es lo que ok ok por alguna razón cuando veo que ya bajan de la mitad de la vida me siento más seguro digo bueno ya está ya pasó la primera mitad feo en serio bueno nada no pero no va a tirar la magia claro como se lo cargó con su skill no me va a tirar magia wow si no tengo un mito ahorita me va a pegar un poco más duro de lo que quería bien si si tengo y de eso sirve tener tres cartas de mito para poder usarlas a cada rato viva las cartas de mito podría matarla ahorita con el doppel de Nemo debería hacerlo o no la verdad no lo sé porque lo voy a gastar pero o sea ya está entre comillas por morir entre comillas y no sé si me va a bajar mucho bueno no si acabo de gastarla de mi no si no no voy a usarla ahorita esperemos que no me baje mucho como dije creo que es multitarker así que no me debería hacer casi nada de daño entre comillas obviamente me va a hacer daño pero como no tiene ventaja contra ninguna no debería hacerme tanto daño está cool su magia nunca la había visto sinceramente como es una unidad que no me llama tanto la atención nunca había visto su magia en realidad el doppel seguro que sí lo he visto aunque no lo he visto en in-game pero eso todavía no te puedo quitar eso queda un turno más ok si está bien ya casi si muy bien podría quitarle 28.000 creo que le puedo bajar eso creo no estoy seguro esperemos que sí por favor aunque bueno un turno más no me importa con tal de conservar la skill de Tokanemu tal vez tal vez la necesito en el siguiente turno muérete genial muy bien a ver ok pues aquí sí las voy a matar de yo creo que no necesito usar la memoria de mito aquí estoy casi seguro de que no debería necesitarla por favor falta nada más que no se muera debería morir no creo que le hayan puesto tanta vida podría haberlo mirado no ahí está no era necesario mito con ventaja elemental era suficiente y queda ahí no aquí hubiera sido genial usar este eso el doppel de Nemo hubiera estado muy bien hubiera estado genial aquí pero bueno ya lo sé pero bueno va a ver esto no va a funcionar ya lo sé pero a ver uy si funcionó qué suerte qué suerte a veces hay suerte supongo bueno eso y la memoria que usé antes que es la del evento cuando le pusieron el doppel a Shizuku también reduce la resistencia ante los status ante los de las dolencias de estado así que genial bueno es hora de tirar tiene barrera es el momento perfecto vamos a ver si esto le quita no puedo quitar la pero es que tiene un candado ok asumo que normalmente la barrera no tiene candado quiero asumir eso pero eso no puedo quitarle esta barrera porque tiene candado ok voy a esperar al siguiente turno para tirar las tres doppel si va a tirar en esto pero con eso de que me absorbe 500.000 de daño pues prefiero esperarme al siguiente supongo prefiero esperar al siguiente voy a hacer esto así para cargar un poquito de mp con nemo no se puede ser necesario después la barrera se le debería quitar en este turno a menos de que se ponga otra se puso otra genial ya me lo imaginaba ya si la mejor estrategia hubiera sido guardar el doppel de nemo para este turno y eso o sea para el primer turno en el que empecé de estar oleada hubiera sido lo mejor en fin bueno ya no puedo regresar a menos de que rega esto y no lo voy a hacer voy a usar las tres porque puedo porque puedo hacerlo por eso las uso las tres vaya sin esa barrera hubiera bajado bastante más debería morir y y si ya te has muerto estás muerta no están muertas están plural a veces es un poco complicado hablar de las unidades dobles supongo en fin ya está el segundo está listo en 30 turnos para mí está bien 10 menos menos de el mínimo para las tres estrellas así estoy conforme con eso la verdad y queda el tercero queda el tercero 1999 1999 botellitas con cosas botellitas con cosas ok pues queda el último y aquí hay de todos los elementos no hay void pero igual al haber flame es un poco fastidioso para Nemo pero bueno esperemos que cause la vida no voy a cambiar nada creo que no mostré las memorias bueno sí lo hice al principio cuando le puse la tercera a Nemo así que vamos a hacer esto esperemos que todo salga bien ok aquí hay dos ok no tengo ningún vertical un clásico vamos a usar esto vamos a usar esto Homura me da miedo así que vamos a usar esto de aquí y esto por último ya ok ¿cuánta vida tienes tú? 380.000 y tú tienes 180.000 como cuando quería matar primero a Homura pero no sí voy a matarla primero porque creo que Madoka es más fácil ah pero seguro ella la va a curar ahora que lo pienso Madoka seguro va a curar a Homura apostaría que lo va a hacer así que vamos así no pensé en eso así que vamos a matar primero a Madoka solo porque es la healer ah se curan ah no eso fue MP esas leatritas deberían ser azules sinceramente esas leatritas que están generando MP debería ser azul solo yo solo yo lo pienso como cuando no tienes verticales en fin sería genial tener vertical me pregunto si esto lo hacen pensando en ok hay ciertas chicas mágicas que tienen horizontal y otras tienen vertical vamos a ponerlas en vertical o lo pondrán a lanzar y ya está no lo sé me da curiosidad veamos cuántos turnos dura este evade de aquí tiene solo dura un turno nada voy a quitárselo en este turno probablemente me tire su magia pero la magia de Madoka no hace mucho la verdad así que vamos así por ahora ah no no carga tanto en mi cabeza cargaba mucho más ah ok bueno pero creo ah no mira bueno da igual ya a ver ahora me mata pero como esta la primera oleada pues tampoco me molestaría tanto perder si no oh no se pusieran escudos mejor 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 el problema es que homologra puede tirarme magia y eso si es un inconveniente ok a ver sigamos concentrándonos en Madoka curiosamente este challenge que es el tercero y es el que te permite más turnos tiene solo 5 oleadas curiosamente así que es preocupante probablemente todas las peleas vayan a ser largas bueno ya esto es fijo así que no no te lo puedo quitar le tengo que pegar a Homura porque si no pues es como inútil pegarle a Madoka la verdad aunque Madoka la vaya a curar pues al menos no sé tal vez le pego más de lo que más de lo que lo va a curar aunque bueno con el Bewitch no la va a curar no lo puede curar con el daso el ojito morado bueno no intento curarla tampoco a ver de nuevo me va a tirar su magia vamos a hacer esto de nuevo me está fastidiando mucho que tarde tanto esto ahí fue ahí se vio la curación lo que más me molesta es que se cura ella misma también y es como ah ok voy a intentar matarlas con el doppel de tokanemu porque me he cansado un poco a ver sería así así y así a ver no le bajé nada con eso usé la usé creo que no bueno está bien supongo que mal porque en este turno me va odio estos turnos en los que no sé si la mato o no la mato viendo mis discos yo creo que no la mato así que voy a usar esto porque creo que me va a tirar su magia y prefiero no ya sabes pues prefiero no no morir prefiero que no se me muera nadie nada no la mataba ya ya lo sabía y eso que usé la memoria de mito le bajé la defensa entonces sin haberlo usado de ninguna tampoco la mataba entonces todo bien ah bueno se puso ebay ahora todo bien no tal vez ya se me activa de nuevo la skill ah si ya bien genial justo lo que dije hubiera usado 3 axel ahora que lo pienso debí haber hecho eso mal por mi mala mía en fin matemos primero a sayeka primero a sayeka ok a ver esa primera oleada me tomó 10 turnos puedo hacerlo en 50 si cada oleada fuera 10 turnos que espero que no sea así podría pasarlo igualmente así que por ahora vamos medio bien usé la de si lo usé vamos a matar a sayeka con el doppel de nemo vamos a hacer eso aplastada listo ok y sigo escuchando ese taladro me molesta me molesta bastante a ver mmm 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 ese turno es medio bueno sí está bien así no bueno ya no está bien genial bueno no fallo tanto como me hubiera gustado pero está bien que había quitado el escudo bueno intentarlo más bien porque no necesariamente hubiera podido como es un escudo rojo y me quedé pensando en eso de que la barrera de antes de momotama tenía candado es como ah ok que bien me parece mal eso de que le pongan candado a las skills para que no se las quitemos no puedo ponerte ah ok le di mal o sea es como podrías hacerlo pero no te dejamos y me molesta un poco aunque asumo que entonces si de normal si se debería poder quitar es que quería quiero comprobar asumo que si se puede no hay motivo para que no se pueda quitar pero asumo que pero hasta ahora no lo he podido hacer yo mismo pero asumo que como tiene candado pues es normal asumir que si se puede quitar eso si no no sería necesario poner el candado no la mate es genial ahora si matala bien genial bastante perfecto eso bastante perfecto en mi opinión y aquí tenemos a Kyoko bueno no pasa nada bueno más o menos en realidad este es el turno para usar estos tres doppels si la verdad si vamos a usar los doppels este es el turno para hacerlo cuando había bien tampoco es tanto vamos a usar los tres uno dos tres espero que con uno sea suficiente en realidad pero pues ahí están los tres que para los tengo cargados vaya metemos bueno a ver si con el de Hiroha es suficiente aunque creo que no lo va a ser veremos genial si lo fue a veces subestima un poco el doppel de Hiroha que pues sigue siendo un doppel sigue siendo un doppel ahora seguro pasa algo horrible aquí digo oh no debí haber guardado esas cosas esos doppels bueno yo creo que Mami es más fastidiosa y Kyoko también creo que Mami y Kyoko hubieran sido muy fastidiosas contra mi equipo podría en realidad podría usar el doppel de Nemo ahorita y matar Gagisa voy a hacer eso si si lo voy a hacer esperemos que no ocurra nada extraño por favor la quinta oleada puede ser fastidiosa tal vez esto ha sido una buena idea o tal vez ha sido mala idea pero bueno al menos tengo el doppel de Madoka que me va a proteger en la siguiente oleada o un cofrecito a ver y oh no Kyoko cople ah todas las no bueno iba a decir todas las unidades de playa de una sola pero no falta Hiroha pero bueno Hiroha no cuenta ok bueno igualmente el doppel de Nemo no hubiera sido tan super útil aquí porque como es ingletar tampoco era tan esencial acá vamos a ver que acabo de hacer ok ya trato de ver las skills un momento muy bien no hay problema vamos a hacer esto esto y esto me da miedo esta última oleada más porque me maten que por la cantidad de turnos porque puedo hacerlo hasta en 50 turnos y voy 18 pero me da miedo que me maten eso me da más miedo ok es una cantidad decente ya que le he bajado con el doppel de una loca que buena música ojalá esta música hubiera sonado todo el rato ok vamos a usar esto de paso usamos esto tiene algo a ver vamos a intento puedo quitarte esto si así pegas menos le voy a pegar como en este turno pues tengo varios discos de estos vamos a pegar con demo si 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 está bien así quiero matar primero a Kyoko pero pues los discos no me lo permiten este turno ok la música acabó la música de antes acabó o sea que pasó una hora porque esa canción dura una hora vamos a volver a ponerla eres esto si ok a ver cuál voy a ver cuál es la que tiene más vida y a esa le voy a tirar el doppel de Nemo 104.129 96 pues a ti eres la escogida Homura lentes playera Homura lentes playera eres la elegida para morir por el doppel de Nemo ojalá no tenga ningún skill parecida a la de Yachi o de se murió mi amiga me bufeo eso fue endure o algo así porque o sea no puede ser que se haya quedado con uno de vida no puede ser el doppel de Nemo la tuvo que haber matado debe haber tenido endure o algo así ok tu barrera no me importa sinceramente vamos a matar ahora rayos bueno 2 3 su barrera no me importa si no se pone más barreras y creo que de nuevo esa barrera tiene un candado aunque creo que ya se la quité de un golpe que cosa más inútil esa barrera que se puso con un blast de Madoka se la quité ha sido un poco decepcionante sinceramente pero bueno mientras más fácil sea entre comillas mejor supongo ok a ver yo creo que con las magias que tengo ya gano creo que sí prefiero cargar doppels normalmente pero yo creo que ya gano con esto vamos a usar todo ¿por qué no? hay skills que no uso ni una vez bueno ya vamos a hacerte a ver a rayos bueno vamos a hacer así así y así creo que gano me parece que gano ya en este turno no te moriste bueno para eso está la magia de hoja y listo bien genial ha estado divertido ha estado divertido estas cosas son siempre divertidas siempre son divertidas me dieron mi super mega título que es repetido vamos a mirarlo por si acaso nunca está de más mirar por si acaso por algo si por algún motivo super genial ticket si por algún motivo mágico cambiaron el diseño del título ojalá 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 pero probablemente no a ver nada esto no lo tenía hecho anoche me fui a dormir antes de hacerlo 75 magia stones yeeeh ok vamos a ver si el título es el de es el mismo si tiene el mismo diseño de siempre o no y el título nuevo debería ser este de aquí al fondo debería ser este si es este no no hay nada nuevo que tristeza me gusta más el diseño de este pero este como que el que uso como que tiene más significado para mi al menos bueno muchas gracias a todos por haber estado y pues terminamos por aquí el directo espero nos vemos pronto en otro y si me están viendo en youtube pues ojalá nos vemos en otro video hasta otro momento en el tiempo ojalá y ¡Suscríbete al canal!